Miren, bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Eso! No, vea, vea, pa' Sevilla. Y me, me, y al último que cuando ya salió la viven de regla, estamos llorando vos. Me, me cobró el tío la pa... Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos, hasta hoy. ¡Eso! 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 Y me, cuando por la noche había bajado más en el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba bonita de las paelleras, ¿ve? A lo mejor estaba en el, en el barco ese, en el petróleo. ¡En el prestige! ¡En el petriense! ¡Ay! Venga, no tengo el balacosito! ¡Ay! ¡Ay!